Bienvenidos amigos, hoy les enseñaremos a jugar click millonario, primero ingresamos a www.clickmillonario.com, luego, cliqueamos en me gusta, si no estamos registrados, procedemos a hacerlo de la siguiente manera, hacemos clic en la opción regístrate, luego llenamos los datos solicitados, correo electrónico, contraseña, lees y aceptas los términos del juego y confirmas como te enteraste del juego. Le das continuar, luego, en la ventana siguiente, ingresamos la información requerida, datos de ubicación, nombre, apellidos, departamento y ciudad, aclaramos que la información ingresada es a modo de prueba, ustedes deben de ingresar su información personal y deben de ser mayores de edad, todos los campos son obligatorios, cliqueamos continuar. Ingresamos la información siguiente, todos los campos son obligatorios, y cliqueamos continuar. Ingresamos los datos de contacto e información. Y clickeamos en finalizar. Confirmamos la cédula y le damos enviar. Ingresamos a nuestro correo y confirmamos nuestro registro. De esta forma completamos el registro al juego. Ya estando registrados, ubicados en la página principal, ingresamos nuestro correo electrónico y la contraseña. Clickeamos en ingresar. Nos aparecerá la página principal del juego en donde seleccionaremos las jugadas que más nos interesen. Coachitos con nosotros. ¿Dónde están conectados? No, sea. No, sea. No olviden en darle me gusta, activar la opción de recibir información si nos gusta y compartirla con nuestros contactos de las redes sociales y por último visitar la web para estar enterados. Después de seleccionar nuestras 9 marcas favoritas, procedemos a presionar el botón de enviar para guardar dichas jugadas y participar en el sorteo transmitido por la Mega. El juego todavía no ha terminado aquí. Seguimos con las otras 9 opciones para ganar más puntos y acumularlo para el sorteo del carro al finalizar la temporada. La Mega Muy sencillo. Cada vez que veas un video, es decir cada clic tuyo, equivale a 5 puntos, por eso es muy importante que gaste todos tus clics que tienes diarios para acumular puntos. La Mega No olviden en darle me gusta, activar la opción de recibir información si nos gusta y compartirla con nuestros contactos de las redes sociales y por último visitar la web para estar enterados. Luego de utilizar los 18 clic, el sistema no nos dejará visualizar más marcas y solo nos resta esperar el sorteo por la Mega y estar pendiente por los diferentes medios. Twitter, Youtube, Facebook. De esta forma, damos por finalizado nuestro video tutorial sobre la explicación de cómo participar en Clic Millonario. Sencillo, fácil y lo mejor. Gratis. Brutal. Increíble. Chévere. Sí, se llama Clic Millonario. Oh, and, uh...